¿Sabes por qué se llama carnaval de Mabó? Adivine, yo ya averigué en teléfono. Yo sé que hay un camp Mabó que también es de Guaynabo, campamento para niños que hacen. Me imagino que es porque había un indio en Guaynabo, el cacique del área. Porque sabes, sí, nombre de cacique de Guaynabo. Yo imagino, yo alguna vez lo escuché en algún lado o algo así, fíjate, se me quedó el conocimiento. Hacen feria también. Ah, sí. Machina. Machina. Machina, le dicen aquí. Machina. 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 Machina, ¿verdad? Machina. ¿Qué es esto? Machina. 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 ¡Están dentro! Machina. Machina. No escuchar el sonido, pero ¿dónde hacen? Quiero ver. Está esperando, está esperando. Está esperando. Están viendo. Están viendo. Allá. Allá en el aquel estuvo compartiendo con nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. El festival de la patita aglomar la fuente estuvo compartiendo con nosotros. Más o menos con piñones. Aquí tienen lejas Ahora me toca a mí, ¿verdad? Las del 70 ¿Dónde toco? Las del 80 Las del 90 Están allá Empezó, empezó ¿Dónde? ¡Vamos! 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 Es que llegamos un poquito más tarde Obviamente Y ya hay mucha de la gente que ya obviamente llegó desde temprano Ajá No sabía que hay mucha gente Tanta mucha gente Pues yo O sea, yo nunca he venido pero imaginé que iba a haber bastante gente, ¿verdad? Porque es una localización buena O sea, siempre el carnaval de Mabo es grande Es que no sé, porque yo nunca había venido al carnaval de Mabo Había escuchado el carnaval de Mabo, nunca había venido Aquí hay muchas kioscos Bailada Trago Sí, hay... Arepas Ah, piña colada Sí, piña colada Sí, piña colada Popón Y allá, artesanías Oh, ¿vende café? Ah, sí tiene café Sí, sí Y bizcochos con mi Ponque Ponque Ah, eso Mira, estos son No es de barra aquí Cerámica Son de... Cemento Seed ¡Va y rirín, ¿verdad? Muy rirín, ¿verdad? El año 61 Este grupo de padres que dio tanta tono y espectacularidad a este proceso Y allá, dos... Ella y sus mi aras Está bueno Está bueno Está bueno Y crean el conciario puertocicano de cuadro de Mabo Pues bien Pascont del cuadernillo Viví en la clase, eran 40 hombres de toda la isla y los sábados que vivían aquí, los meretas ven hay unas letras como la ola, la selva, etc voy por ahí florear, hojarear bonito esto tiene el cañón playado para que se vijan con la música en el segundo lugar, es para las brujas de Guayama que venga para acá también creada por nuestros artesanos puertorriqueños es un repujado en metal, es una pieza artesanal pero esta brada es muy larga, muy grande no sabía hoy es día de Heineken hoy vamos a probar una nueva porque Heineken auspicia no hay más solo Heineken entre medio gracias como Heineken ¿cuánto es total entonces? en 5 dólares en 5 en 5 en 5 en 5 en 5 en 5 muchas gracias muchas gracias y gracias por dejarme saber la alternativa aquí podemos sentar pues sí porque está incuidado yo por si puede no sabía, detrás de esta brada está hay un río que lindo ok, tomamos vamos a probar si kanpai kanpai una cerveza como mi quiero si mejor 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 verdad? si si porque a ti no te gusta Heineken? no, Heineken no me gusta pero esto está bien esto está muy bien muy bien si no está pesada como la Heineken es 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 cuatro carnes cuatro carnes cuatro tipos de carnes no sé y esto dice que pollo con como si fuera con lasaña con queso y salsa con queso y salsa con queso porque él no estaba seguro si este era eso así que lo pico vamos a ver queso está buena tiene queso carne de sabor de queso verdad? mhm queso estuvo a dormir todavía en Puerto Rico gana huella de tic y a sol de viola llevar a cabo primero ya sabes que amigo de Dios que nos dio la bendición de toda la venezolana maravilloso hoy lo tengo surgido por la venezolana y suenan los tambores que todo va a empezar y que fue con la mano arriba con la mano arriba sube 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 huy y sube y sube 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 el No quiero nada más No quiero nada más No quiero nada más Tú eres un interés Dígale, te vas bien Hablando bien Amor no te hagan, miras tú no tienes L.A. ¡Halco y wey! ¡Halco y wey! ¡Halco y wey! Dígale, te vas bien Dale para nadie que no fuego no Dale para nadie que no fuego no No fuego no No fuego no Cuida Aguatile, Aguatile Porque vieron que agua, me aguento en fe Aguatile, Aguatile Pero que agua, Aguatile Aguatile La bomba de la rinfo a chá Te ponía a comer maíz pa' que sepa que ¡Halco y wey! ¡Halco y wey! ¡Halco y wey! ¡Halco y wey! Este día seguirían Luba quien es artista género tropical y el gran combo de Puerto Rico después de la tribu de Abrante pero nosotros salimos por aquí ¡Halco y wey! ¡Halco y wey! ¡Halco y wey! Yo quiero aprender bombifrena Sí, sí, vamos a coger esas clases Vamos a cogerlas, vamos a cogerlas juntos Sí. Pero hoy también tenía buena suerte por poder venir aquí Sí, el clima estaba súper bueno Ajá, sí Vela todo muy bien Muy bien, muy buena actividad Muy buena actividad Entonces te veo en otro video ¡Batt0000! ¡Halco y wey! ¡Bataña! s